de la mañana. Con muchísimo gusto, los saludo de Nueva Cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para este viernes. Arrancamos el fin de semana y la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 40 grados centígrados. Ambiente muy caluroso, cielo con escasa nubosidad, el pronóstico de lluvia en un 10 por ciento, la humedad relativa en 27 y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. Como ya le comentaba, el ambiente va a continuar bastante cálido, oscilando el termómetro de los 30 a 31 grados centígrados a las 22 horas sin pronóstico de precipitaciones y la humedad relativa en 41 por ciento. Las temperaturas y condiciones para los municipios del área metropolitana en García 38 con 22, Santa Catarina también para San Pedro, las máximas de 39 grados como mínima 22 a 24 grados centígrados, cielo medio nublado también para Santiago, la temperatura máxima alcanzando ya los 40 grados centígrados con mínima de 24, estas mismas condiciones, temperaturas en Escobedo, San Nicolás, Guadalupe, también para el municipio de Juárez, Yaparaca, Dereita, Podaca, Pesquería, las temperaturas máximas superando los 40 grados y las mínimas estarían variando de los 24 a los 25 grados centígrados y un cielo con muy escasa nubosidad. A continuación también le presento el índice de radiación solar que en este momento se encuentra nivel 11, esto quiere decir que muy extremo, así que a extremar precauciones si usted tiene alguna actividad al aire libre no se exponga tanto al sol y si lo va a hacer simplemente hidrátese bastante bien y cargue con algún protector solar. Para el día de mañana sábado amaneciendo con temperatura de 22 a 23 grados centígrados, por la tarde la máxima ascenderá alcanzando los 40 grados, un cielo completamente despejado y para el día domingo ligeramente nuevamente se activa la probabilidad de precipitación, esto en un 45 por ciento. En algunas zonas del área metropolitana se pueden presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, el ambiente bochornoso 35 grados centígrados como mínima 23 y la próxima semana también se tiene pronóstico de precipitación el día lunes, martes, miércoles, las temperaturas en el transcurso de la tarde alcanzando los 31 a 34 grados centígrados y como mínima la temperatura se mantiene en 22 grados celsius. En información nacional le comento que la onda tropical número uno de la temporada se va a estar desplazando por toda la península de Yucatán, esto mismo viene acompañado con un canal de baja presión y estaría generando probabilidad de precipitaciones, no se descartan para Veracruz, para Tuxtla Gutiérrez, Mérida y también para Cancún, aunque las temperaturas en el transcurso de esta tarde van a continuar calurosas, el termómetro oscilando de los 30 hasta los 39 grados centígrados en el municipio de Celaya, cielo despejado, ambiente fresco en el transcurso de esta noche, 15 grados centígrados, la máxima de 33 para Reynosa, 36 con 24, Torreón la temperatura máxima alcanzando 37 grados centígrados como mínima 23, en Mazatlán cielo despejado, ambiente caluroso 28 a 30 grados como mínima 22, en Guadalajara 17 con 32 grados, en Acapulco la máxima va a continuar superando los 30 grados centígrados, en el territorio tejano para El Paso, para Macalén, las máximas oscilando de los 32 a los 36 grados centígrados, como mínima 21 a 25, en Chihuahua cielo medio nublado, estas mismas condiciones para Tijuana, las temperaturas máximas de 20 a 33 y como mínimas 14 a 16 grados centígrados. Y ya por último le comento que para esta jornada de viernes la salida del sol a las 6 con 53 minutos y la puesta a las 20 horas con 22 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente viernes.